bueno a ver si ahora sí ya me ha grabado no me he hecho el cierre he venido acá porque miren como me han destruido esto esto como dato y acá donde tengo mis cosas por los que no vienen a la foto pues si no la llegó a poner pero que creo que va a ser lo más bueno es que me dañaron toda la encarada hasta el menos mal menos mal quita las tolvas no me han quitado las tolvas porque si no las hubiera quitado las hubieran visto y me hubieran entrado por cierto un creeper me explotó arriba ese pillo y me dañó los cofres así que me toca volver a poner todo así que voy a coger estando ese crafteo para poner todo y ahí siempre sale el roleo por favor que necesito ir a casa a estos magos después de esto voy a empezar a hacerme la casa porque es que es lo que más da voy a plantar estos dos árboles porque es que este uno me bota el brote porque bueno y si me llegaron un pedazo de tierra y no tengo tierra voy a poner esto acá aunque bueno tengo 2 y 2 creo que con eso están bien así que haré un corte y ya estaré con ellos vemos en un momento ya he llegado ya he llegado me pueden decir n me pueden decir en mayúscula pronto les pediré bueno bueno ahí se nota un favor ahí se nota que es un y no sé quién le habrá dejado este urno ahí así que paso bueno ahora voy a ir a donde billón así que nos vemos allá he llegado he llegado me pueden decir me pueden decir me pueden decir n pronto les pediré un favor y listo voy a volver a mi casa y ya con esto donde está mi casa pero como digo es que me falta arreglar unas cosas y quiero ver otras cosas si alguien entró a mi casa ya saben solo rompo esto y hago así no nadie ha pasado por este lado pero antes sí creo así que voy a dormir se hará ella y haré lo que les digo me toca rellenar todo esto otra vez pero primero me deseo en la casa a ver por favor no me había fijado que tenía el que tenía el mouse muy cerca del micrófono espero que no se esté escuchando duro a ver me toca quitar eso Y arreglar la zona Porque es que No sé cómo los voy a meter ahí Creo que me toca hacerlo desde arriba Y arriba vallar para que caigan justo Pero bueno, eso puede estar complicado No crean Subiría desde este bloque Para llegar a esto Terminado O para yo poder empezar a avanzar En esto Y ya en el siguiente poder hacer lo nuestro A ver, voy a hacer esto y voy a quitar esto Ok, yo diría que debe venir desde arriba Entonces estos bloques toca quitarlos Bueno, ahorita los quito Que debe venir desde arriba Así Para que entre justo acá O sea, acá también le pondré un bloque O ahí se lo pondría Para que no Porque no atraviese Caiga justo ahí O sea, sería así Y todo esto hasta acá Llegaría al riel Y ahí caería Pero es que también tengo que meter tres Así que Uff Puede estar complicado Porque meter tres aldeanos De esa manera Es complicado Bueno, ahora me toca hacer lo aún más complicado Que sería la La vía Eh, what? ¿Cómo hago esto? A ver, me toca quitar bloques Seguramente me toca quitar bloques Uff Y construir desde abajo Es que no puedo calcular La distancia que va a tener esto y esto Pero por ejemplo Todos esos bloques de ahí Tengo que quitarlos Así que los voy a ir a quitar Para poder hacer la miniatura También quiero hacer una buena miniatura O no Esto más bien lo hago fuera de cámaras Para no liarlos Y no hacer que se complique la vida Sé que el episodio va a ser más corto Pero voy a tomarme una Va a ser un pantallazo desde acá Que se vea la maquinota Que estoy haciendo A ver Espero que no se vea el cactus Que no controló la No controló la tercera persona Debería ser desde por acá Así No sé cómo hacer para que no O sea, para Como pantalla completa No sé cómo decirlo Pero bueno chicos Aquí dejo esto Ya en el siguiente Estarán los aldeanos aquí metidos Estará todo aquí metido Y esto empezará a funcionar Y ya podremos avanzar En nuestra casa Y además de la muralla ¿No? Que Wow Está acá un poco corto Así que nos vemos en el siguiente video Adiós